¡No hay la vida que se torre el tiempo! ¡Venga, no hay la vida que se torre el tiempo! ¡No hay la vida que se torre el tiempo! ¡No hay la vida que se torre el tiempo! ¡No hay la vida que se torre el tiempo! ¡No hay la vida que se torre el tiempo! ¡No hay la vida que se torre el tiempo! ¡No hay la vida que se torre el tiempo! ¡No hay la vida que se torre el tiempo! ¡No hay la vida que se torre el tiempo! ¡No hay la vida que se torre el tiempo! ¡No hay la vida que se torre el tiempo! ¡No hay la vida que se torre el tiempo! ¡No hay la vida que se torre el tiempo! ¡No hay la vida que se torre el tiempo! ¡No hay la vida que se torre el tiempo! ¡No hay la vida que se torre el tiempo! ¡No hay la vida que se torre el tiempo! ¡No hay la vida que se torre el tiempo! ¡No hay la vida que se torre el tiempo! ¡No hay la vida que se torre el tiempo! ¡No hay la vida que se torre el tiempo! mental, un tema que hoy en día es muy importante y tenemos que prestarle muchísima atención. ¿Y cómo gestionar esas emociones por medio de la salud mental? Bueno, yo soy súper feliz de que me hayan invitado a hablar de salud mental, porque yo sé que esto es un tema que tiene como tabús de vez en cuando. Pero yo creo que ya la sociedad ha entendido que nosotros tenemos que cuidar nuestra forma de pensar y nuestras emociones. Entonces, definitivamente, el poder gestionar nuestras emociones tiene relación con nuestro cuidado de salud mental, porque si estamos bien en nuestra mente, en nuestros proyectos de vida, podemos estar bien en el resto de las cosas que queramos hacer. Por supuesto que sí, porque fíjate que a veces las personas piensan que es un tema sencillo o por temor, por pena, quizás te dicen, yo pienso que debes ir al psicólogo. No, pero es que yo no estoy loca para ir al psicólogo. Por favor, dile a ese público maravilloso que no es necesario estar loco para ir al psicólogo. Bueno, es que eso es un mito, es un tabú. Realmente tú puedes ir y no tienes que esperar estar mal, al contrario. Puedes ir cuando quieras conversar por tus proyectos, con las cosas que te gusten. Entonces, no es sinónimo de estar loco, al contrario, es valiente ir a terapia. Claro, es así. Por eso también queremos saber cuáles son esos pasos necesarios e importantes para controlar o gestionar, mejor dicho, la salud mental y las emociones. Porque es una gestión. Exactamente. Estamos aprendiendo que las emociones se gestionan porque se viven, se validan. Es decir, tú puedes validar si tienes alegría, si tienes tristeza, si tienes rabia, qué te hizo sentir molesto, qué te hizo sentir alegre. Entonces, el poderla gestionar, vas a poder identificarlas, cómo ellas se sienten en tu cuerpo. Por supuesto. Cómo yo siento la rabia, cómo yo siento la alegría en mi cuerpo y cómo ella me hace sentir y cómo yo lo llevo a mi vida. Esa es la forma de gestionarlas. Identificarlas, razonarlas y comprenderlas. Por supuesto. Cuando yo identifico, por ejemplo, acá, si yo me pasa, tuve un mal día y me pasa algo inesperado y yo estoy molesta, ¿cómo yo puedo gestionar esa molestia y esa rabia y pasarla como que a otro estado anímico y decir, ya va, tengo que respirar? Exacto. Podemos hacer respiraciones, pero ¿cómo puedo mejorar la rabia? Porque hay gente que es muy rabiosa. Bueno, primero identificarlas, como tú lo acabas de decir. O sea, si yo me siento molesta por qué me hizo sentir así. Y luego poder ir a drenarlas, o sea, buscar la forma de poder canalizar mi emoción sin hacerme daño a mí y sin hacerle daño a otras personas. Entonces, lo más importante es poder buscar, bueno, ¿dónde puedo yo ir a drenar mi rabia? Bueno, puedo correr, puedo respirar profundo, voy a tomarme un vaso de agua, voy a llamar a alguien para que me haga sentir mejor. Eso va a ayudarme a mí, como tú muy bien dices, a distraerme y poder gestionar el resto de mi día lo mejor posible. No la tengo por qué bloquear ni evitar la emoción, al contrario. La identifico, la libero y gestiono mi vida. Fíjate, Tachi, yo me quiero ir a otro tema que está como que enlazado con este y quiero que digas si es correcto o no. A veces hay personas que están molestas y de repente están muy felices. Entonces le dicen, no, tú eres bipolar. Eso es verdad. O sea, quiero que usen la palabra bipolar muy a la ligera y no es así. O sea, yo puedo estar molesta ahorita, pero de repente estoy muy feliz. Entonces dicen, no, tú eres rara, tú eres bipolar. Bueno, porque fíjate que en la sociedad lo que se nos pide siempre es estar bien. Y si estamos mal es raro. Al contrario, yo creo que tenemos también que normalizar no estar bien. Exacto. O sea, que hay días de día hoy en redes sociales, que todo es alegría, felicidad y eso es falso, señores. Sí, es correcto. O sea, podemos también mostrar que no pasamos buenos días y eso también está bien. Ok. La forma de poder entender es que nosotros validemos y entendamos que si estamos bien, mañana podemos estar alegres también. Por supuesto. Y eso no está mal. Sino que se nos pide, se nos exige tener un estado de ánimo para cumplirle a quién. Ok. O sea, para compararnos con quién. Yo pienso que es para que nosotros nos sintamos bien, ¿no? Claro, es que está muy bien sentirse bien. Pero también hay días en que nos podemos sentir mal. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a drenar el no sentirme bien? Ok. Si quiero momentos conmigo misma, si quiero leer, si quiero meditar, respirar profundo. Entonces, fíjate lo importante de entender también que cuando no tenemos emociones placenteras, como puede ser la tristeza, no es algo negativo. No. Al contrario, hay que vivirlo. Es parte de la vida. Exactamente. Estar contento, estar triste, son emociones que debemos vivir porque es el proceso para que uno esté en este mundo, ¿no? En el avión. Total, son emociones auténticas, como le llamamos los emocionales de la salud mental. Así es. Ok. Me encantó, Tachi, este tema, de verdad. Yo sí la pasé muy bien contigo y en este momento mis emociones sí están estables y estoy contenta porque fue un buen tema y muy importante para toda la familia venezolana. Por favor, redes sociales y puntos de contacto porque estoy segura que las personas quieren saber más. Sí, bueno, mira, yo tengo en mi cuenta arrobatachosorio. Yo me declaro embajadora independiente de salud mental porque yo hablo salud mental 24-7. Pero es porque me apasiona y me encanta y tenemos que educarnos en el tema. Es importante. Entonces, si quieren hacer cursos al respecto, quieren ir a terapia psicológica porque tienen eso considerado como sentirse mejor, bueno, los espero por allí. Un placer acompañarte. Muchísimas gracias. Yo te voy a seguir de enseguida. Y todo el público también. Venezuela, continuamos. Usted no se despegue porque al regreso seguimos con más de TVS en la mañana en TVS al día. Y seguimos con más de TVS en la mañana y con muchísima más información. En este momento me encuentro acompañada de Taina Laroche, quien es representante del equipo futsal Pumas, quien nos viene a comentar sobre sus patrocinantes de Bordados Herrera Ojeda. Bienvenida, Taina. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está todo? Ya vamos a entrar en tema. Cuéntame, ¿cuándo se fundó este club de Pumas? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este club fue creado en el año 2006 por los hermanos Edgar Pedrosa y Miguel Pedrosa. Mira, ¿y fue siempre un equipo de futsal? ¿Fue creado desde el principio como un equipo de futsal? Sí, desde sus inicios fue creado un equipo totalmente de futsal, femenino, y luego en el 2011 iniciamos con el masculino. ¿Cuáles serían los resultados obtenidos? No sé, cuéntame, ¿qué títulos han ganado? Háblanos un poquito sobre los Pumas. Bueno, iniciamos en el año 2006, luego en el año 2008 jugamos nuestra primera final obteniendo el subcampeonato, luego en el año 2018 volvemos a lograr un subcampeonato y luego en lo más reciente, en el año 2022, logramos ganar la Liga Femenina y fuimos representantes en la avenida Copa Libertadores en Paraguay. Háblanos un poquito del patrocinante Bordados Herrera, que veo acá que nos trajiste un uniforme, me imagino que de los Pumas. Vamos a abrirlo para que se vea cómo es, cómo está, lo bonito que quedó. Sí, bueno, Bordados Herrera es nuestro patrocinante oficial, es como esa marca, esa identidad que nos da el club femenino, y bueno, básicamente queremos mostrar esta marca y que muchos sectores populares también vistan esta marca. ¿Bordados Herrera también viste otros equipos o solo a ustedes? Bueno, sí, viste a Pumas femenino y viste muchos equipos de la Liga Profesional femenina y masculina. Cuéntenos un poquito sobre las chicas que están acá, que me estabas echando el cuento de que están seleccionadas para... Bueno, aquí tenemos parte de la plantilla de las chicas de Pumas, chicas que ya han sido selección Venezuela, chicas que han representado a nuestro país. También tenemos una atleta que es una atleta destacada con 16 años, ya es la segunda liga que va a jugar nuestra atleta, Joan Angel y Mejías, en el caso también de Andreina Tobar, ha sido ahorita llamada al módulo de la selección nacional, al igual que Andreina Tobar. Excelente, y háblanos un poquito acerca de la Liga Futsal FEM 2023. Bueno, ya obteniendo el campeonato en el 2022, ahorita estamos en pretemporada, estamos preparándonos, queremos el bicampeonato, y bueno, tenemos muchas atletas de bastante nivel y sé que vamos a lograr esa segunda estrella. ¿También manejan equipo de caballeros o simplemente puras mujeres? Bueno, en el 2011 iniciamos también con masculino, nos ha ido bastante bien, tenemos 11 campeonatos de categorías inferiores a nivel nacional, y bueno, también tenemos muchos chicos que han salido a la selección masculina. Buenísimo, recuérdanos tus puntos de contacto, ¿dónde te podemos seguir en Instagram? Arroba Puma Futsal en Instagram, arroba Puma Futsal en Facebook y en Twitter también. Por acá, arroba Dulce María Vallenilla en Instagram, TikTok, esta fue la información, y otra que tiene muchísima más información es Chelesca por el otro lado del estudio. Claro que sí, Dulce, porque en TV en la mañana el entretenimiento continúa para que usted disfrute de lo mejor, y es por eso que me encuentro en el área estética con mi amiga dermatóloga Ingrid Rivera. Hola, bienvenida Ingrid, buenos días. Gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros esta mañana. Hoy vamos a hablar de algo que me gusta, que me encanta todo lo que tiene que ver con faciales, el cutis, además me acompaña Josuel, porque también los caballeros se hacen su, se consienten, ¿no?, y se hacen sus detallitos en el cutis. Es importante que vamos a hablar de los 5 tratamientos más top de la dermatología estética. A ver, vamos a empezar de una vez. ¿Cuáles son estos 5 tratamientos que están en el top? Bueno, les traje los 5 que a nosotros más nos gustan en el equipo médico en el que trabajo. Tenemos una que es el Morpheus, una radiofrecuencia con microagujas, que es la más novedosa que hay ahorita, los estimuladores de colágeno, la toxina botulínica, los tradicionales peeling y los nuevos peeling, y además una terapia cero dolor que se llama Toscani. Me encanta. Interesante, mencionaste algo que me causó bastante impacto y es que dijiste cero dolor. Debo confesar que yo soy bastante mioso con todo lo que tenga que ver agujas y tratamientos estéticos. Eres cobarde. Un poco, un poco. Ingrid, te quería preguntar, ¿cuál es la función de cada uno de ellos y que aportan a nuestro cuerpo, a nuestro organismo o quizás a la parte en donde la estás haciendo? Bueno, comencemos con ese que te gustó, que es el Toscani. Toscani es una tecnología, bueno, es una marca, pero que tiene una tecnología que va a abrir, a través de un equipo, unos poros en la piel, pero no anatómicamente, sino funcionalmente. O sea, solamente, vamos a decirlo como electricidad, sin dolor, los abre, por allí entra el producto que tú quieres que entre, vitaminas, aminoácidos, lo que necesites, y luego ya ese porito se cierra solo. Antes existían y todavía usamos mucho el dermapeno, las microagujas, pero este es incluso mucho menos doloroso y bastante efectivo. Me gusta porque a las personas a veces les da miedo, me va a doler, ¿no? Usted va a quedar más bella o bello, además ese colágeno se va a activar. ¡Qué bendito colágeno, Dios mío! Coméntanos, ¿cada cuánto me puedo realizar el tratamiento del peeling y lo del colágeno, que también me llama mucho la atención? Bueno, este, claro, los cinco que traje hoy es lo que nos gusta más hacer, pero eso depende de cada persona. Si no te gusta el dolor, yo me iría con un Toscani o algunos peeling, por ejemplo, están los Smart Peeling, que son más inteligentes, y no causan ningún ardor en el momento de aplicación, ni siquiera causan descamación, es decir, no te van a sacar del sol. Sin embargo, si eres un poco más atrevido y puedes hacértelo, podemos hacer un peeling de los tradicionales, que sí genera un poco más de ardor, más de escamación, pero va chévere. Esos, ellos dos, podemos hacerlo cada mes. Ok. Interesante. Bueno, yo creo que me quedo igual, de igual forma, la de sin dolor. ¿Te están convenciendo? Te estás convenciendo. Mira, Ingrid, una pregunta. Evidentemente, cada uno, nosotros tenemos una piel diferente. ¿Esto funciona para cualquier tipo de piel? Sí, los dos primeros que hablé funcionan para todo tipo de piel, porque ellos tienen diferentes sustancias que podemos poner. Hay diferentes tipos de peeling, diferentes tipos de compuestos que podemos poner con el Toscani. Entonces, esto puede ser para cada tipo de piel. Ahora, los otros, de los cinco que quería hablar, hay dos, que no es para todo tipo de piel, ni para todo tipo de personas. Ok. Que son, sobre todo, el morfeo y los estimuladores. Vamos a decir que esto es un nivel dos para las personas que, si nunca se han hecho nada, lo primero era ideal. Pero si ya se han hecho algo y ya quieren ir más allá, entonces viene la radiofrecuencia con microagujas. Esto, imagínense, entran microagujas muy chiquititas en la piel y se calientan cada una por separado. Eso hace que se estimule la producción de colágeno. Eso lo hacemos, entonces, mediante calor. Muy bien. Pero también lo podemos hacer mediante sustancias. Hay varios tipos de sustancias que se colocan y también estimulan que tú mismo produzcas tu colágeno. Sí. Hoy en día también los tratamientos ayudan a eso, a que el mismo cuerpo estimule el colágeno y pueda como que la piel estar más, como digamos, lúcida, ¿no? Te quita años. Hay un tratamiento que dice que te quita años y además te da como que te estira la piel. Claro, lo que necesitamos es estar mejor para la edad que tenemos. Exacto. Y entonces, de esta forma evitamos los rellenos para no vernos tan redondas. Y es una forma más natural e incluso duradera porque estás apostando a que tú mismo produzcas lo que con el tiempo has ido produciendo menos. Ok. Ahorita en redes sociales hay un tratamiento que está bastante en tendencia que ellos agarran y te colocan un láser en toda la cara y el proceso de regeneración de la piel tarda aproximadamente 15 días. Entonces, por lo menos ese proceso me parece bastante interesante, aunque un poco fuera de tiempo como para que la piel se regenere bastante. Claro, depende de lo que necesite, lo que quiera, cuánto tiempo tenga de recuperación. Exacto. Eso siempre lo preguntamos y hacemos un plan. Y la edad, ¿no? También de la persona. La edad. Sí. Realmente casi todo se puede hacer en todas las personas, solo que hay que organizarse. A menos que tenga una enfermedad de base como rosácea o melasma, que ahí tenemos que limitar ciertas cosas. Claro, es importante eso y que además, Josbel, dicen muchos dermatólogos, confírmame aquí, amiga, que primero, antes de realizarte todos estos tratamientos, debes realizar una limpieza facial porque el cutis debe estar limpio, impecable para poder después realizar los tratamientos, ¿no? ¿Es correcto? Bueno, siempre una limpieza al inicio nos va a ayudar a que esté todo en orden para comenzar el tratamiento. Sin embargo, por ejemplo, una limpieza y un peeling un mismo día sería ideal. No sería tan necesario una limpieza y un morfius el mismo día porque pues el morfius va aparte, necesitamos ponerle anestesia, es otro tipo de cosa. Entonces, si van a la consulta, les hacemos un plan de acuerdo a lo que necesiten. Y el último tratamiento, que es que no lo podemos dejar de lado, es la toxina botulínica. Eso es fantástico. Un tiro al piso. Realmente es muy bueno para dejar de tener tantas arruguitas, sobre todo en el tercio superior de la cara, es muy efectivo. Y las personas a veces me dicen que sí, eso hay que volvérselo a poner, que sí se van a volver adictas. Y realmente no hay un mecanismo químico por el que uno se vuelva adicto, pero es que el resultado es tan bonito que alguien que se lo pone siempre va a querer ponérselo para verse igual como se ve cuando lo tienen puesto. Interesante. Por lo menos mi piel es un poco grasa. ¿Qué tratamiento me recomendaría usted utilizar en mi caso? Bueno, por ejemplo, para pasar consulta, necesitaría una limpieza, pudiésemos hacer Smart Peeling, pudiésemos hacer, si tienes un tiempo libre de cámara, un peeling porque se va a descamar por una semana, si estás trabajando no vas a poder, te toca a los inteligentes. Entonces, puedes hacerte Toscani, toxina, ya, ya, ya puede. Que Josbel pide unas vacaciones, realiza todo su tratamiento. Cuando tenga vacaciones planificamos el Morpheus, por ejemplo, y los estimuladores también cuando tenga vacaciones los hacemos porque van inyectados en ciertos puntos donde si generamos más colágeno hay más tensión. Importante información, Ingrid, me encantó. Y bueno, algo que voy a agregar, no llevar sol después de estos tratamientos y colocarse protector solar, ¿ok? Ya yo aquí también soy la dermatóloga, pero es momento de que, bueno, esto debe continuar. Josbel, por favor, redes sociales. Claro que sí, me pueden seguir a través de mi cuenta personal, arroba Josbel Manuel. Ingrid, por favor. En mi cuenta personal, doctora Ingrid Derma. Y en el consultorio, un email ve. Arroba Chelesca Lorenz. Y vamos a la pausa. Claro que sí, no se despeguen de las pantallas de TV porque en la próxima parte venimos con más información. Y seguimos con más de TV en la mañana y en esta oportunidad lo encuentro en el rinconcito del sabor con nuestra chef invitada Eli, que nos va a indicar por qué proceso vamos de los enrolladitos de repollo con carne molida. Eli, cuéntame. Ok, he ido adelantando bastante por el tiempo en Telecciones Oro, ¿no? Ya les había comentado que había puesto las hojas de repollo a hervir. Mira cómo quedan después de cinco minutos, quedan manejables. En ese punto las dejamos enfriar para después poderlas manipular. Le comentaba, Dulce, en el otro bloque que yo coloqué aquí aceite, el tomate, como lo vieron cortadito, el condimento seco, sal, y ella se va a ir cocinando de manera que va a quedar como un puré o una pasta de tomate. Adelantamos la carne, solamente lo que hicimos fue sofreír con cebolla y irle colocando poco a poco esta mezcla para que le vaya dando sabor a nuestra salsa de carne. Sí, definitivamente el olor es increíble. Mira, Eli, una pregunta. De pronto que no tenemos repollo, ¿podríamos utilizar lechuga en este caso? Sí, pero la lechuga lo que pasa es que la tendrías que comer con todo frío, porque entonces cuando vayas a enrollar se te va a romper. Se desintegra. Sí. Bueno, yo creo que es muy importante que ustedes en casa vayan a buscar rápidamente lápiz y papel para que tomen nota de la receta para realizar estos enrolladitos de repollo con carne molida. Así que señor director, por favor la receta en pantalla. Enrolladitos de pollo de carne en salsa de tomate, 300 gramos de carne molida, una cebolla cortada en cubos, 10 hojas de repollo, una taza de tomate en pasata o puré, medio pimentón rojo cortado en cubos, 4 cucharadas de aceite, una cucharada de sal inglesa, queso parmesano, ketchup, sal y pimienta al gusto. Eli, yo estoy viendo acá que están los pimentones picados en cubitos, pero no los has integrado a la preparación. ¿En qué momento se integran los pimentones? Yo los voy a colocar de último porque como siempre les recuerdo me gusta sentir crunch en la comida, pero si ustedes quisieran pudieran poner a sofrir con la cebolla de una vez. Eso depende ya de tu gusto con los aliños, si lo quieres blandito o qué sé yo. Bueno, yo los integraría de una vez para no sentir ese crunch como tú dices porque no soy muy amante de los aliños. Yo creo que es muy importante recordar los puntos de contacto y redes sociales, Eli, por favor. Catrina y cocina, ahí me encuentran con toda la confianza del mundo. Ahí me pueden seguir a través de mi cuenta personal, arroba Josbel Manuel, y yo me voy a quedar aquí con Eli enrollando. Estos enrolladitos de carne molida. Y estoy segurísimo que en el otro estudio está Dulce con más información. Gracias Josbel. Pues sí, me encuentro muy bien acompañada por Eferson Pérez, quien nos va a hablar sobre el descubre el potencial que hay en ti. Pero vamos a entrar más en tema. Bienvenido, Eferson. Gracias por estar acá con nosotros. Cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. Qué bendición estar aquí Dulce, para mí es un gran honor. Hoy vamos en la sección descubre el potencial que hay en ti, un tema maravilloso, alcanzar el balance del éxito y la prosperidad. ¿Cómo diría Pastor que deberíamos identificar el centro para tener ese balance? El programa anterior Dulce, hablábamos de que la prosperidad y el éxito no es producto de la suerte. Hoy una de nuestras obsesiones, hablando del ser humano, es conseguir éxito y prosperidad. Y si tú hoy pones en el buscador de las redes lo que es éxito y prosperidad, te saldrán 17 claves para conseguir el éxito. Y a pesar de que el éxito y la prosperidad es producto de esfuerzo y de trabajo, no se puede conseguir con un tutorial de las redes. El éxito depende o está supeditado a un ámbito espiritual, es un ámbito. De hecho, hoy día podemos verlo en el hecho de que muchas personas se frustran por los fracasos. Pero los fracasos y el éxito y la prosperidad son dos caras de la misma moneda. Ahora, cuando nos damos cuenta que alcanzar el balance para conseguir ese éxito, a juro tenemos que hablar de la disposición que debe tener una persona para abrazar los cambios que generan el tener éxito y prosperidad en la vida. ¿Por qué cree que sería necesario que tengamos un balance de éxito y de prosperidad? Claro, porque tanto el éxito como la prosperidad son creativos. Nosotros somos seres poderosos, que tenemos la capacidad de elegir, de tomar decisiones. Cuando digo que el éxito y la prosperidad son creativos y requieren de balance, es como el amor. Si tú le dices a una persona que la amas 30 veces en el mes, a la número 30 te va a decir que lo demuestre. Así es el éxito y la prosperidad, requieren de una acción, requieren de ejecutar cambio, de ejecutar una salir, una respuesta a situaciones, a circunstancias. Y yo pienso que el balance o lo que es el centro en tu vida, cuando tú descubres lo primordial para tu vida, eso primordial es la fuente de tu seguridad, de tu dirección, de tu sabiduría y de tu poder. Son cuatro elementos que son la fuente para que una persona pueda tener y alcanzar éxito y prosperidad en la vida. O sea, diríamos que el centro se logra con iniciativas. ¿Cuáles serían esas iniciativas? Sí, nosotros, como te dije en la pregunta anterior, somos seres que tenemos la capacidad de elegir, de tomar decisiones, somos distintos a los animales, somos los que, la iniciativa de algo es tomar la responsabilidad de que podemos hacer que una circunstancia cambie o podemos generar que algo actúe. Cuando te decía en la pregunta anterior, cuando tú consigues el balance en la vida, que sin duda alguna es Dios, el balance de todas las cosas, para alcanzar el éxito y la prosperidad, tenemos que tener una vida espiritual. Ahora, cuando te hablo de seguridad, la seguridad es lo que te da la valía, lo que emocionalmente te hace conocer quién tú eres, lo que te da la guía es el mapa, a dónde vas a ir, la dirección, la sabiduría, la perspectiva de vida, lo que te da equilibrio. Y el poder es la fuerza de actuar. Esos cuatro elementos sin Dios es imposible. Cuando tú no tienes una vida espiritual, no sabes quién eres. Te define por lo que hace o por lo que otros dicen. Cuando tú no tienes una vida espiritual, no tienes una dirección. Mucho menos tienes una perspectiva o un equilibrio de vida, es decir, sabiduría. Y mucho menos tienes la fuerza para actuar. Eferson, estoy viendo por acá a Cheleska que te tiene una pregunta por el otro lado del estudio. Cuéntanos, Cheleska. Claro que sí. Buenos días, Eferson. Pastor, bienvenido una vez más a este estudio de Te ves en la mañana. Qué energía tan bonita se siente, esa espiritualidad y esa paz que rodea todo este estudio cuando usted habla con esas bellas palabras. De verdad, muchísimas gracias. Un regalo para nosotros que usted esté aquí. Y estamos hablando de un tema que me gusta mucho, el potencial que tenemos cada uno. Pero ¿cómo puedo descubrir yo cuál es ese potencial que tengo? Porque todos tenemos una misión y un potencial. Pero ¿cómo podemos descubrirlo? Nosotros fuimos creados, Cheleska, y es un gusto saludarte una vez más. Fuimos creados con potencial. El potencial es un éxito que no ha sido usado. Por lo tanto, al no ser usado y haber sido provisto por una entidad superior a nosotros, que es Dios, tenemos que tener una conexión con Él. Cuando te dicen que tienes potencial a los 13 años, es una bendición. Pero cuando tienes más de 18 años y alguien te dice que tienes potencial, no es una bendición, porque te está diciendo es que no has hecho nada. El éxito que está dentro de nosotros tiene que salir. Y sin duda alguna sale cuando nosotros tenemos una conexión espiritual, no una religión. Una conexión, porque Dios no tiene una religión. Dios es Dios y punto. Él es el creador de todas las cosas. Él activa nuestro lado derecho del cerebro donde está la creatividad divina. Por eso decía en la pregunta anterior, Cheleska y Dulce, es imposible tener seguridad, es decir, saber quién eres, tener una guía, dirección, saber a dónde vas, tener sabiduría, es decir, un equilibrio en la vida, y mucho menos fuerza para actuar sin Dios. Cuando tienes a Dios, tienes todos esos elementos, la fuerza para actuar. Sabes a dónde vas a llegar. Sin duda alguna, te defines por lo que Dios dijo que eres y no por lo que otros dicen. Y tienes en la vida la seguridad de que vas a alcanzar el éxito y la prosperidad. Eferson, para esas personas que se quedan, digamos, en un fracaso, que se quedan estancados, ¿qué podríamos hacer, cómo podríamos ayudarlas o cómo podrían ayudarse ellas en este caso? Nosotros tenemos que tener claro que la iniciativa con la que Dios nos creó, la capacidad de elegir y de tomar decisiones, no nos hace personas que vayamos por el mundo con desesperación o con amargados por no conseguir algo. La iniciativa simplemente es lo que nos da la capacidad de ser responsable con nosotros mismos para crear la circunstancia positiva en nuestras vidas. Yo, a lo largo de los años, Chalesca y Dulce, Dios me ha dado la bendición de mentorear personas en distintos ámbitos, político, deportivo, artístico, y en el ámbito secular, de personas comunes. Y cuando las personas quieren ir a un cambio, quieren ir a mejorar su condición emocional, económica, todo va bien hasta que tú le dices que eso va a requerir de una iniciativa de ello, la iniciativa del cambio. Las personas quieren que las cosas lleguen sin esfuerzo. Nosotros tenemos que tener la iniciativa del cambio, tener el coraje, porque el cambio duele. Cambiar duele. Cambiar cosas tiene dolor. Hay que tener coraje. Todo el que ha alcanzado una meta no llegó allí producto de la suerte, llegó porque se superó a sí mismo y estuvo dispuesto a hacer los cambios correctos en los momentos oportunos. Excelente, Pastor. Si quieren contactarlo, pueden hacerlo a través de 0412-1399-7492. Tenemos un video, por favor, mi querido director, para que nos los coloque, para entrar en tema y seguir con el tema que venimos hablando. Gracias por ver el video. Excelente información, Eferson. Cuéntanos un poquito sobre este video que estábamos viendo. Sí, quisimos traer este video a propósito del tema de hoy, de cómo alcanzar el balance en un país en el que estamos, que estamos seguros de que vamos a enrumbarnos hacia lo positivo, hacia la prosperidad y el éxito de nuestra nación. ¿Cómo conseguir balance? Este evento el próximo 15 de septiembre en el Estadio Monumental. Más de 45 mil personas se van a reunir allí, Dulce, Chalesca, para buscar ese balance, para buscar el balance, lo principal, lo primordial, que nos saque de los extremos. Vamos a estar celebrando esa noche allí en ese lugar, vamos a estar celebrando y tratando de conectarnos con esa energía positiva y con la presencia de Dios que nos pueda ayudar a conseguir el balance. Mucha gente nos escribe, Dulce, hoy día, las presiones del éxito causan depresiones, ansiedad, pero como lo dije hace un instante, no es desesperarte, todo lo logras cuando introduces en la fórmula de tu vida a Dios. Eferson, ¿y cómo haríamos? Hay gente que, yo te digo, se queda estancada, está bien, debemos aprender de los errores, salir adelante, confiar en Dios, pero ¿crees que deberíamos trazarnos unas metas diarias o cómo podríamos ayudarnos a conseguir ese balance, ese centro que necesitamos? Primero que nada hay que estar dispuesto a tomar la iniciativa del cambio. El cambio te va a requerir alejarte de ciertas personas para que nuevas personas puedan llegar a tu vida. Te va a llevar a alejarte de ciertos mapas aprendidos por tu familia, por la cultura, porque los mapas simplemente te dan una referencia del territorio a donde vas, no es el territorio en sí. El territorio requiere de cosas nuevas, por eso hablábamos de que conseguir a Dios nos llena de esa frescura, nos da los elementos correctos para conectarnos con el futuro inmediato que nosotros queremos. De hecho, podríamos decir que los que estamos aquí en este estudio estamos viviendo ya una experiencia que ya fue escrita por un ser supremo. De hecho, no lo dice solo la espiritualidad, el científico Einstein lo decía. No podemos ir al nivel 2 sin primero pasar por el nivel 1 y los problemas de nivel 2 se resuelven en un nivel 3. O sea, el hombre estaba adelantado científicamente. Por eso yo pienso que este 15 de septiembre hay una oportunidad para esta grandiosa nación de poder todos, indistintamente color, raza y credo, buscar allí el balance de la vida que es Dios. Recuerdanos tus puntos de contacto, Eferson, para que todos te sigan, te busquen para más información. Así es, 0412-399-7492 y nuestra plataforma de red social, arroba Eferson Ministre y arroba descubre el potencial que hay en ti. Por acá, arroba Dulce María Vallenilla en Instagram, TikTok. Nos vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con más de TVS en la mañana. Continuamos, Venezuela, con TVS en la mañana y el segmento que ustedes están esperando todos los miércoles porque comenzó Terremoto Juvenil. Y si ustedes quieren estar en este Terremoto Juvenil, deben escribir a los números 0424-231-2565. La plataforma que le da la oportunidad a tu academia para que estés aquí en este escenario demostrando todo tu talento. Y comenzamos con la primera academia porque ellos ya están listos y ellos son la Academia RD Estudio, quienes hoy nos presentarán un baile de Rosalía Malamente. Adelante, señor director. Con ustedes, Academia RD Estudio, con Malamente de Rosalía. Adelante. Con ustedes, Academia RD Estudio, con Malamente de Rosalía Malamente de Rosalía Malamente de Rosalía Malamente de Rosalía Malamente. Gracias. Gracias. Y ya está listo. Por un ponte que la acera Cuanto más quiero cruzarlo No se mueve esta malea Malamente Sí, sí Malamente De acá Mirala Malamente 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 Aunque no esté bonita Ya no se han vivido Me ha salido para la calle La manita de agujero Brillando en mis pies los corales Después te dejaré salve Me ilumine y me guarde Y por delante No voy a perder ni un minuto En volver a pensar De esta manera disfrutamos De la presentación De esta academia Quien tiene 11 años de trayectoria Y además Fueron ganadores de los premios La Timara Internacional de México Aplauso para ello Talento venezolano Demostrándolo Aquí en Terremoto Juvenil También quiero destacar Que pronto Pronto Llegan los premios De Terremoto Juvenil Señores Esto es primicia Así que postulense ya Si ustedes quieren estar En este escenario Y además Aquí nuestros números Telefónicos 0424231 2565 Terremoto Juvenil La plataforma Que le da la oportunidad A tu academia Para que demuestren Todo ese talento Y también apoyando El talento emergente Pero continuamos Porque tenemos Una segunda presentación Para que usted Siga disfrutando De estos jóvenes talentos Por favor Señor director A su marca Ellos son Academia de Ballet Danza Coral Con su tema Dianerísima De Luis Silva Adelante Voy a dedicar En mi canto A mi patria Y mi bandera Y mi bandera Y mi bandera Teros Y morichales Caminos Y tolvanera Con la compañía Sagrada Del cuatro Yarpas Llanera Villano Villano Que lindo Que lindo Es el ser llanero Llanura Que me has Parido Y que te quiero De veras Permíteme Que te diera De mi canta Un pajarillo Y el tema Y el tema Voy a cambiar En la vida Del venezolano Me voy A un gran A visitar De copleros Afamados Y en mi inspiración Poder vender el Vendor Y costumbres De mi canto Y así Con lo nuestro Con nuestra música Venezolana Que nos pone a vibrar Y nos hace temblar Esta presentación De la Academia Ballet Danza Coral Felicidades Para esas niñas Porque además Dato curioso Ellas fueron entrenadas Por Caralia Reverón Un adolescente Quien tenía conocimientos En el baile Y por su destreza Simplemente quiso apoyar Y enseñar A estas 13 niñas Un grupo de 13 niñas Quienes hoy demostraron Todo su talento Aquí en Terremoto Juvenil Y si ustedes quieren estar Aquí en Terremoto Juvenil 0424 231 2565 Seguimos Porque todavía Nos queda una agrupación Para que ustedes disfruten De todo este talento En Terremoto Juvenil Y en TVS en la mañana Están En este momento Nazaret Dan Con un mic musical Adelante Academia Nazaret Dan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nuestra academia Nazaret Dance se destaca por sus habilidades acrobáticas Con mucho esfuerzo y compromiso, felicidades para este grupo de niñas Me encantó porque hoy en Terremoto Juvenil pudimos disfrutar de todos los géneros y de este talento emergente Además, quiero recordarles que pronto llegan los premios de Terremoto Juvenil Así que postúlate ya para que seas ganador de esos premios 0424-231-2565 Para que estés aquí en el escenario de TVS en la mañana en Terremoto Juvenil Es el momento de irnos a la cocina porque yo quiero saber cómo van esos enrolladitos Jolves y Dulce Gracias, Chelesca Bueno, definitivamente estos enrollados se ven espectaculares y deliciosos Nada más miren este color Por favor, camarógrafo, si te puedes acercar Se ve y huele delicioso Usted allá en casita no lo puede apreciar Pero esto se ve y huele espectacular Eli, ¿qué podríamos agregar de esta receta que ya está lista? Nuestros enrolladitos de repollo y carne Puedes agregarle quizás un arrocito, un plátano horneado para seguir con la misma onda Me preguntabas, de repente atún también le quedaría muy bien Suena bien, podría ser atún, podríamos colocarle pollito también Sí, claro Para mí esto es una cena, así solita como tú la ves, sin más nada Y aquí estoy, mira yo Yo iba a decir, yo iba a decir, Chelesca Aparece, desaparece Porque yo quiero una receta fit, ¿verdad? Sí, además me gusta como se ve la presentación, muy saludable para estos tiempos Que uno busca como que verse más fitness Pero Josbel, mira, yo acá ahorita te acabo de cambiar el nombre Pero yo creo que eso te pasa mucho en la calle, ¿no? ¿Cómo te dicen Josbel? Mira, me dicen Josbel, Josbel, Jostel Definitivamente es un nombre bastante variante Bueno, pero es Josbel Lo importante es corregirlo Yo estaba sacando la cuenta Yo estaba sacando la cuenta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Y queda uno para Eli Porque él no está todo, algo tiene que comer O sea, lo guardamos al maracuchito Bueno, vamos a recordar nuestros puntos de contacto, Eli Catrina y cocina A ver, arroba chelescalores Me pueden seguir a través de mi cuenta personal, arroba josbelmanuel Antes de que llegara, chelesc Habíamos coordinado despedir el programa Con buen provecho Porque este plato se lo merece Muchísimas gracias Ya saben que la cita se va mañana con nosotros A las 6, 9 de la mañana Totalmente en vivo Para llevarle lo mejor de nosotros a sus hogares Por acá, arroba bolsomariaballanilla Y nos despedimos a la cuenta de 3 1, 2, 3 ¡Buen provecho! 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 ¡Buen provecho!